¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 y como veis en pantalla estamos en el Resident Evil 7 Vigo Hazard de la Playstation 4 y vamos al siguiente episodio número 14 tenemos que ir a la casa de estar al lado del agua bueno me ha dicho Zoe por teléfono así que vamos a ello venga vamos a sufrir un poquito pero pero bueno es lo que hay a ver aquí no hay nada así que nada vamos afuera lo dejamos a ver el sonido vale aquí que no funciona no sé el por qué no sé no sé qué hay que hacer aquí hagamos un momento aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¿Munición? ¿Para el lanzagranadas? ¿Lanzagranadas? mierda mierda porque ahora yo quería esto que tenía uno no y al final lo que he hecho es nada vale vamos por aquí a ver si la puerta se puede abrir ahora cerrado por el otro lado a ver por donde habrá que salir ahora eh yo voy a ir por aquí otra vez a ver a ver si la puerta ya se puede abrir jajaja ahora sí ahora sí que se puede pues nada muy poquito a poco eh vamos muy poquito a poco no me gusta nada esto eh bueno 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 esto es la re hostia eh no se apaga las luces ni las velas ay se oye muchas cosas eh vale aquí tenemos seguramente provisiones de todo tipo a ver aquí madre mía que canele estoy teniendo ya eh que asco pero por qué que cabrón anda que me dais algo medicamento si señor medicamento vale y aquí no hay nada ni fluidos ni nada vale pues para adentro la verdad es que no quiero la verdad es que no quiero pero hay que entrar hostia que es eso que es eso pedazo de dicho no pedazo de dicho bueno si me mata volvemos hacia atrás ya está está aquí hijos de puta que es eso que es esto tío que hay un montón que es esto me voy a probar a ver que es esto tío que es esto tío que es esta mierda está arriba no subas dice que es esto tío que es esto tío tío no veo nada es que no sé lo que es es que no sé que pasa aquí de verdad pero no tengo que ir ese es el problema ese es el problema pero combustible es sólido yo para que quiero estas cosas bueno me coloco bien porque me agacho estoy a la cierra que saben bichos raros pero que mosquitos son esos que viene que viene mas que viene más son araña ay 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 que asco que coño es esto Y encima hay fluidos químicos ahí, no puedo No entiendo, no entender La verdad No entender ¿Qué pasa aquí? Medicamento normal, sí señor No entender ¡Ey! ¡Puta! Sal de aquí Sal de aquí, por la gloria de tu padre ¡Sal coño! ¡Ey! ¡Que vienen más! ¡Dios! Este está volando ¡Joder! Vale, va, a ver ¿Aquí es por donde hemos venido? No, no es por donde hemos venido Pero hay que pasar por aquí Si o si Incluso ¿Y si gasto una escopeta? ¡Joder de puta! ¡Joder de puta! ¡Joder de puta! ¡La madre que los parió! No puedo creer No puedo creer nada No sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí Y es la verdad No sé qué hacer Ir a la derecha Es la única opción ¿Verdad? Vamos a probar Correr hacia allí Corre, 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 corre Corre Y los hilos, hilos Puta madre No hay nada por aquí ¿Qué es eso? ¿De los bichos? ¿De los mosquitos? ¿Qué es eso? Hola ¿Y esto? ¿Boquilla de lanzallamas? ¿Boquilla de lanzallamas? Pero bueno Ah, no puedo con esto Claro que sí Ah, no puedo Crear un objeto ¿Por qué? Pues no lo sé Aunque lo tengo todo lleno Así que voy a ponerme aquí Voy a gastar Aunque sea Los objetos Y ya está Es que esto Objeto inflamable Que arde con virulencia Al encendiarse No puede usarse tal cual Vale, vale, vale Eh Parece que puede Combinarse con algo más No sé con qué puedo Combinarse Entonces voy a coger esto Eh Vamos a coger Esto Lo usamos A tomar por culo Es que si no Ahí yo cojo esto Y a ver si puedo combinar Tampoco puedo combinarlo Pues nada Ahora aparecerá Aquí Un 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 Fluido químico Y el fluido químico Ya no me hará falta Ciérrate Y a ver Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir a la caja Pequeñita esa Pero no podemos pasar ¿Por qué no podemos pasar? No podemos pasar Vamos a ver el porqué A ver Si le doy Al triángulo Yo creo que Habría que volver Incluso para dejar La llave de esto Porque no me hace falta La llave de escorpión Anda Mira Que cosas Vamos corriendo Aunque nos va a dar golpes Eh Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Venga Que guay Coño Otro Dos Una ganzúa Una ganzúa Y esto Pero la ganzúa Ahora mismo Yo creo que tendría Que volver Pero ¿Cómo vuelvo yo ahora? Cabrones ¿Cómo vuelvo yo ahora? A ver Mirando aquí A ver Volvemos Hacia atrás Como estoy pensando A ver Esa que estoy viendo Y ahí es la que está Sí Sí Lo sé Lo sé Lo sé Venga Lo sé Lo sé Vamos a correr ¡Ay! Me ha picado ¡Qué susto me ha dado! ¡Que le des ya! Coño Mapa de la casa vieja Vale Cuarto de invitados Bomba de agua Galería Y sentamos aquí Vale A ver No tengo medicamento ¿No? No No tengo medicamento Aquí no hay bichos Y que no Perfecto No hay bichos O sí Ese ruido No lo sé Pero abrimos aquí Hostia Que guay Tenemos nada Impresionante Tenemos nada Vale Va Aquí no podemos poner nada ya Porque no podemos poner Es otra gaña Si no podemos ponerla así Ya está Ya lo hicimos Sí Ya lo hicimos Hostia Anda Por eso Por eso Que hablamos de un templador Venoso Es una mariposa Atrapada En una tela de araña Amigo Amigo Vale Vale Vaya cuestión Es que hay que salir Aquí fuera ¿Verdad? Correcto A ver Que tenemos por aquí Fluido químico Me cago Y munición Munición sí Pero fluido químico A buenas horas ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Es que no quiero tirar nada Combustible sólido Es que Es que yo Vamos a ver Es que aquí hay cosas Incluso ¡Uy! ¿Me va a pasar algo por el agua? Vale Oh, qué bien Cierra la puerta Que bien Joder Sí señor Sí señor Vale Perfecto ¿Dónde está ¿Dónde está la mierda esta? Fuera de aquí Oh, qué bien Esto es para guardar Sí señor Vale Eh Fluido químico Vamos a por el fluido químico Antes que nada Vamos a por el fluido químico El mango me da igual Fluido químico Fluido químico Sí señor Cierrate Ah, mango de lanzallamas Amigo Vale, vale Ya sabemos también cosas Así que vamos a A crear esto Y cogemos esto Que ahora sí Que nos va a hacer falta Vale Vamos a entrar aquí Rápidamente Cerramos 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 Y ahora sí que sí Ponemos este No a mover Aquí Entonces cogemos esto Que no ha funcionado ¿Por qué no ha funcionado? Parece que puede combinarse con algo más Claro que sí Ahora sí Vale, vale, vale Ya tenemos Armas Poderosas Armas Poderosas Vale, vamos aquí A ver que hay aquí Ahora tienes más objetos Sí señor Sí señor Vale, perfecto Sí señor Con mochilita y todo Esto va avanzando mucho Esto ya me gusta más ¿Qué me puedo llevar? Pistola rota Pero podría repararse Si tu Dios Aquí de reparación ¿Y si me la llevo? Pero no sé Si esta pistola es la misma No es la misma ¿Verdad? No es la misma O si es la misma No sé No sé Vamos a A repararla Y ya está Combinar con Sí señor Ahora esta es la Pistola M19 Pistola modelo estándar Diseñada para facilitar el uso Potente Vale, vale, vale Entonces la ponemos Claramente aquí Y Y esto aquí Por lo menos A ver Si yo hago así Tenerla siempre a mano Vale, otra pistola Otra pistola La escopeta Y el lanzallamas Cargamos la escopeta Lanzallamas Y La pistola Quiero La de cuchillo Hacerla así Pam Ah, no puedo usar el cuchillo Bueno, pues hago así Y hago pam, pam Pam Y ya está Otra vez, rápido Eh Y cogemos a esto Ahí está Vale, perfecto Vamos a cogerla normal Llevamos 18 minutos Y A ver si queremos coger algo más Yo creo que no Eh Podríamos incluso dejar algo Pero Lo vamos a aguantar Tenemos tres sitios Para coger cosas Eh Quiero salir Y quiero irme Y lanzallamas Vale, vale, vale A ver un momento Púlgura Eh Lanzallamas Viene perfecto Para quemar Que lo vamos a intentar Vale Para quemar Las Las zonas De los De los bichos Y es lo que vamos a hacer A ver si me puede ir al agua No Es lo que vamos a probar Vale, vamos a Como ya he guardado Vamos a guardar primero Guardo Y Y pruebo eso Guardo Y pruebo Lo que he dicho De lanzallamas Con Con los nidos Si vemos que Va todo perfecto Eh Pues iré quedando Todos los nidos Y si veo que no Pues No pasa nada Vuelvo a cargar la partida Y sin ningún problema Seguimos Así que venga Vamos a probar eso Que he dicho Vamos a probar Vale Por aquí no había nada Vamos por aquí Cogemos el lanzallamas Y vamos a probarlo Con lo primero que venga Que lo primero que viene es Lo primero que viene es Por aquí Si no me equivoco Vale Pues no hace nada Pues que se ha muerto He gastado mucho De esto Bueno Como he gastado mucho Yo creo que A ver Vale Eso que quería probar A ver si morían O no morían Pero bueno No pasa nada Vale Como vemos que mueren Voy a morir igualmente Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque yo lo que quería hacer Era probar A ver si Si morían O no morían Vale Voy a morir No pasa nada Yo lo he dicho Era para probar Así que Nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Vale Nos volveremos al Al mismo sitio De donde Donde estábamos Aquí Vale Pero Pero sin nada O sea Como si no hubiera pasado nada Vale Así que nada Vamos aquí a nuestra zona Y vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Compartir mi vídeo Suscribiros Si no estáis A ver si llegamos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo